Bueno los cabros, estamos acá en la headcam de la clandestina del domingo, Cerro Calán Aquí vamos a mostrar la pista por la cual se va a hacer la carrera A darle con todo, ¿no? PISTA! 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 Ahí tenemos un repecho Pequeños repechos Pequeños Y ya Vamos a ver ¡Está soltando! Bueno, eso va a ser la pista de la carrera plenestina Cerro Calán. Nos vemos el domingo.